Muy buenas noches mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones, sean todos bienvenidos. Si son nuevos en mi canal, por favor suscríbanse y denle a la campanita para que puedan recibir todos mis videos. Quiero hablarles hoy de la compra que hice en Rite Aid. Hice dos diferentes compras, esta fue la primera como pueden ver acá. Y la segunda fue todo esto que ven. Y todo esto estaba mis amigas a 75% off, pero les voy a explicar mi primera compra. Como algunos de ustedes pudieron ver en el video que hice en la tienda, aunque no hablé nada, pero sí les fui mostrando a ustedes los cupones que iba a usar. Pues aquí está, esto fue lo que yo compré en la tienda de Rite esta mañana. Saben que estos Advil, estos son los mini que tienen 20 count, 20 pastillas. Ellos cuestan precios regulares $5.49, con mi 20% salen a $4.39 como pueden ver aquí. Advil. Ok. Y pueden ver que usé un cupón de $2 que me dejó estos Advil por solamente $2.39. Compré dos de ellos, ok. Lo segundo que quiero hablarles a ustedes es de estas vitaminas que son de Nature's Bounty. Estas son las que traen $80. Y bueno, están a compra una y la otra gratis. Una de ellas cuesta $9.99 como pueden ver ahí. Y la segunda sale totalmente gratis. Y usé un cupón de $3 en cada una. Por alguna razón, el cupón no está escaneando, el manager me lo pasó, me ahorré $6. Recuérdense que estoy comprando una y la otra sale gratis. Entonces, quiere decir que yo solamente pagué como $3.99 por estas dos grandes que tienen 80 pastillas adentro. 80, bueno, gomis, ok. Así que esto fue un gran ahorro. $3.99, viene saliendo $1.99 cada una. Las otras vitaminas que compré son las Nature's Truth. Que como pueden ver, son también para el cabello, para la piel y las uñas. Como esta de Nature's Bounty. Esta de Nature's Truth, la grande tiene 80 pastillas como pueden ver ahí. Y esta pequeñita, miren, estas son las que no son gomis. Como pueden escucharla, esta traen $60. Pero todas ellas están al mismo precio a $10.99. Y como pueden ver, también están en especial, la compra una y la otra sale totalmente gratis. Y pueden ver mis cupones de $2. Tanto para la que sale gratis, que ahí lo dicen, miren, free, como la cual estoy pagando. So ahí me ahorré $4. Termino pagando $6.99 por dos de estas pastillas, ok. Los Nice and Easy cuestan precios regular $8.99. Pero con mi 20% off que tengo de la membresía oro, me salen a $7. Y mi cupón, que imprimí de cupones.com, le quita $7.99. So, miren, aquí hasta me están dando $0.99 extra. So, uno compra uno, el otro se supone que estén a $7. Esta semana están a dos por $14. So, $7.99. Dos de ellos serían $14 menos $7.99. Yo estaría pagando solamente que $5.99 por dos de ellos. Compré cuatro. Pueden ver mis dos cupones de compra uno y el otro gratis, ok. Así que pagué $6.99 por cada dos. Y bueno, ustedes saben que tenemos un especial esta semana que con la compra de $20 le van a dar $10 Reward Card. Una credit card de $10. Y así mismo fue, miren, yo compré cuatro de ellos. Terminé pagando solamente que $13. $14. $13.99. Y miren aquí donde me dieron $10 Visa Reward Card. Aquí tengo, aquí está el código, lo estoy cubriendo con mi dedo. Mañana voy a entrarlo en el sistema, en la internet, para que me puedan mandar la tarjeta. Yo sé que muchas de ustedes dicen, no, porque la tarjeta no me ha llegado. Yo apliqué. Miren, cuando ustedes hacen la compra, ustedes tienen que esperar al próximo día para usar ese Reward. Para entrar a la internet y ponerle el Reward para que ustedes puedan obtener. Si lo hacen el mismo día que hicieron la compra, no le va a salir el Reward. Va a decir que no, que no está funcionando o algo así. Anyway, ya ustedes saben que estos $10 me lo dieron con la compra de productos de $20, como dicen ahí. Promo Call por $10 Visa Card. Y dice que, bueno, $8 acabo de añadir a mi próximo Reward. Por eso se puede hacer dos veces o solamente tengo que comprar ahora $12 de más productos para que me vuelvan a dar $10 para atrás. Así que ya ustedes saben, esta fue mi compra, mis amigas. Todo esto que ven acá, me ahorré bastante. Solamente pagué $37.26. Y bueno, me ahorré $42.13. Y en cupones usé $33.98. Esa fue mi gran compra esta mañana. Y ahí sí puedo decir que utilicé cupones en cada uno de esos productos. ¿Ok? Y ahora sí vamos a estos productos de la marca de Scunzi. Como pueden ver, pude obtener mucho también este de Cotner. Miren, todos estos productos cuestan $5, $5.69, $5.79. Mis amigas, estos son un regalo muy lindo para cumpleaños. Si van cumpleaños de una niña. Todo esto, pues las mujeres, las niñas, las jovencitas lo utilizan. Sería bueno para muchos regalitos de cumpleaños. O solamente para ustedes mismos usarlo en el verano. Miren qué lindo están estos. Y miren estos cintillos, me encantaron. Muchas de ustedes saben que yo decoro cintillos para las niñas para la iglesia. Para cuando hacen su danza. Y estos cintillos están hermosísimos. Compré dos paquetes. Y estos que están acá son rosados. Sé que a muchas niñas jovencitas les gustan usar estos. Miren, son bien cómodos. Y tienen como una forma de leather aquí, pero rosadita. Y este paquete trae dos. Yo de estos compré tres de ellos. Compré dos de estos. Pero miren qué lindo. Estos que nosotras los utilizamos mayormente para cuando no secamos el pelo. Miren, estos son de la marca Cone Air. Y salieron a muy buen precio. Y compré este también para mi hijo. Y estos para la cabecita. Y bueno, vamos a ver ahora los precios. Porque sé que todas están esperando. Dime, cuánto cuestan, Ana. Y le voy a mostrar. Pero déjeme decirle que me sentí súper alegre. Porque todo esto que está acá. Tres de ellos serían 15 dólares. Seis serían 30. Y esto es lo que yo pagué por todo esto que ven acá. 31 dólares. Mírala ahí. 31 dólares. No sé si lo pueden ver bien. Con 91 centavos. En verdad fueron 29 dólares. Pero me añadieron el TAS. So, 31.91. ¿Y cuánto me ahorré? Miren, me ahorré 88 dólares con 29. ¿Ok? Así que ya ustedes saben que compré bastante. Vamos a mirar los precios. Y bueno, aquí dice que el Corner Club Board. Miren acá. Costaba 9.19. Y me salió por 2.29. Y este es este que está acá. ¿Ok? También los Pony Knots. Que vienen siendo estos. Estos que están acá. 5.29. Me salieron a 1.32. Y así pueden ver sucesivamente. Todo como estaba. Bueno, este fue uno de los cepillos que yo no lo quise. Y cuando usted lo retorna. Pues sale al precio que es regular. Que costaba 8.99. Decidí comprar solamente esos dos. Pero ustedes pueden ver aquí todos los productos. Como me salieron. Miren, 4.59. 1.14. 7.69. 1.92. Miren. 1.24. Casi por todo. 1.49. 1.32. 1.57. 1.87. Todo esto, mis amigas. Muy buen precio. Espero que si en su tienda tienen estos especiales. Ustedes vayan y compren estos productos. Porque son muy buenos. Como ya dije. Para hacer regalos. De navidad. De cumpleaños. Cualquier regalito. A mí me gusta mucho regalar. Porque Dios me bendice mucho. Gracias a todas ustedes. Las que siempre están pendientes de mí. Ya me siento mejor de salud. Por eso no hacía videos. Y espero si Dios quiere poder seguir haciendo los videos. Que pasen muy buenas noches. Y espero que les haya gustado esta compra. Y también la explicación de todos estos productos. A ustedes que son nuevas en mi canal. Sean bienvenidas. Y espero que puedan aprender bastante. De cómo ahorrar usando cupones. No solamente en Rite Aid. Pero en cualquier otra tienda. Que pasen muy buenas noches.